Ginger Meadow era una joven y bella modelo, y reina de la belleza estadounidense que amaba la vida y ser independiente. La forma en que murió mientras estaba de vacaciones en Australia fue bastante horrible y perturbadora. El horror que experimentó cuando un cocodrilo se tomó su tiempo para acorralarla e infligirle terror fue increíblemente desgarrador y trágico. Es una lástima que ella tuviera parte de culpa en el ataque que acabó con su vida. Solo podemos desear que más gente preste más atención a las advertencias y simplemente no vaya a nadar a zonas infestadas de cocodrilos. El capitán del barco y otros miembros del personal advirtieron varias veces a la pobre alma que no se acercara ni pusiera un solo pie en el agua porque los cocodrilos de agua salada no dudarían en arrebatarlo y comérselo. Por desgracia, tenía demasiados conceptos erróneos sobre los cocodrilos y no pensó que su necesidad de refrescarse en el agua acabaría en puro terror y tortura. Esta es la historia de Ginger Meadow, la famosa reina de concursos de belleza estadounidense que fue devorada viva por un feroz cocodrilo en Australia. Ginger Meadow, de Colorado, Estados Unidos, no era una modelo promedio. No perseguía la fama, sino que la fama la perseguía a ella y las revistas de modelos mejor pagadas solían ir tras ella para hacerle unas cuantas fotos porque era guapa y tenía una sonrisa increíble. Tampoco le importaba el dinero y no dudaba en trabajar en empleos normales. Y desde luego no permitía que un tipo rico o famoso se adueñara de su vida y la reclamara como una especie de esposa trofeo o amante. Era emprendedora, muy trabajadora y le encantaba leer. Por desgracia, también le gustaba demasiado ver películas y se dejaba fascinar e intrigar con facilidad. Así lo demuestra su fascinación por películas como Cocodrilo Dandy, motivo por el que decidió viajar a Australia para pasar unas vacaciones que acabaron trágicamente con su vida. Sus amigos la describían a menudo como una chica muy dulce con un gran corazón y mucha sabiduría. Y también con personalidad porque era una de esas modelos que no permitía que el modelaje se convirtiera en su vida ni que ninguna agencia de modelos la controlara. Le encantaba ser una mariposa libre y viajaba a menudo, incluso no dudaba en aceptar trabajos esporádicos mientras viajaba para ahorrar dinero y conseguir alojamiento gratis. Entendemos por qué le fascinó la película Cocodrilo Dandy y se fue a Australia a vivir el momento y explorar. Al fin y al cabo, todo el mundo estaba intrigado por la película más taquillera. Esta comedia de acción se desarrolla principalmente en el interior de Australia. Está protagonizada por Paul Hogan como el curtido Mick Dandy y la actriz estadounidense Linda Kozlowski como la reportera Sue Charlton. Lo que realmente hizo que gente como Ginger Meadow se enganchara a esta película es que se inspiraba en las hazañas reales del bosquimano Rod Ansell, que se hizo famoso por su historia de supervivencia cuando permaneció 56 días con suministros limitados en el desierto y se convirtió en noticia en todo el mundo. A la gente le gustó tanto la película que se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos en Australia, la película australiana más taquillera en todo el mundo y la segunda película más taquillera en Estados Unidos en 1986. Ginger Meadow era tan fan de la película que quería vivir una aventura similar. Por desgracia, cuando el cocodrilo la atacó, no tenía su versión de cocodrilo dandí para rescatarla. Tal vez sea un recordatorio de que lo que vemos en las películas debe quedarse en las películas y no debemos salir a imitarlo en la vida real, por muy interesante e intrigante que sea. Después de todo, Ginger Meadow hizo caso omiso de las advertencias y saltó a aguas extremadamente peligrosas por estar infestadas de cocodrilos, una acción que podría haber sido impulsada por su fascinación por lo que sucedió en aquella película, donde Sue se había sentido ofendida por la afirmación de Mick de que ella era incapaz de sobrevivir sola en la intemperie. Así que ella decidió salir sola para demostrarle que estaba equivocado, tomó su rifle y salió. Aunque Mick la siguió para asegurarse de que estaba bien, pero cuando se detuvo en un río para recoger agua, fue atacada por un gran cocodrilo, pero al instante fue rescatada por Mick. Esto hace que uno se pregunte si Ginger Meadow era tan ingenua como para pensar que, aunque la atacara un cocodrilo, aparecería un apuesto caballero que la rescataría y acabaría en un drama romántico en el magnífico interior salvaje australiano. Y no estamos exagerando. Muchas personas desarrollan fantasías. Bueno, casi todos lo hacemos. Así que aunque Ginger era una chica dura, podría haberse dejado llevar por una fantasía cuando saltó hacia su muerte. Su historia fue realmente tan difícil de entender, porque después de que sus restos fueran encontrados al día siguiente del ataque, un cocodrilo diferente trató de saltar en el barco que trasladaba lo que quedaba de ella en una bolsa y trató de arrebatarlo. Les contaré más sobre esta locura dentro de un rato. Veamos primero el incidente con más detalle y algunos de los relatos de los testigos bastante inquietantes. Porque aunque parezca mentira, Ginger no al agua sola, sino que su valiente acción de intentar alejarse la convirtió en presa fácil y quizás, sin quererlo, salvó literalmente a la otra mujer que la acompañaba. A principios de marzo de 1987, Ginger Meadow, de 24 años, estaba intrigada y fascinada por la película Cocodrilo Dandy. Y como ya estaba planeando unas divertidas vacaciones en un lugar cálido, decidió ir a Australia y de allí a Papua, Nueva Guinea. Era una especie de mochilera y tenía en mente simplemente experimentar cosas, trabajando en lugares en los que se alojaba a cambio de alojamiento gratuito y demás. Así que su elección fue alojarse en albergues para mochileros y conocer a gente de todo el mundo. No quería alojarse en hoteles lujosos donde los guías turísticos les muestran el país y de paso los incentivan a gastarse miles de dólares a la semana. Según sus amigos, ella pensaba seguir viajando durante meses e incluso un año. De todos modos, Ginger llegó a Australia a mediados de febrero y se lo estaba pasando en grande viajando de una ciudad a otra, a menudo junto con otros viajeros optimistas que también buscaban emociones y verdaderas experiencias en esas remotas tierras. A principios de marzo, se encontraba en Perth y conoció a Jane Burchett, con la que entabló amistad. Pocos días después, Jane le dijo que podía unirse a su grupo de trabajo como ayudante de chef en el lujoso yate Lady G, donde podría disfrutar de todo gratis, conseguir algo de dinero por su trabajo y también que la llevaran a su próximo destino. El Lady G era un superyate de 40 metros de eslora con muchas comodidades de lujo y capacidad para 12 invitados más 10 tripulantes. También era bastante caro alquilarlo, 10.000 dólares a la semana. Ni hace falta mencionar que Ginger tuvo mucha suerte de que la llevaran y la alojaran gratis en esta belleza de embarcación. A Ginger le entusiasmó la idea y no podía creer que pasaría un par de semanas en un famoso yate de lujo cuyo alquiler costaba tanto dinero y que además podría visitar algunos lugares famosos de difícil acceso y adentrarse en las remotas costas australianas a las que solo se puede acceder en barco. Así, pronto se encontró en el lujoso barco Lady G, trabajando como ayudante de chef junto a su amiga la chef Jane Burchett, que también era nueva en el yate. El personal y el capitán eran muy amables, pero también le advirtieron a Ginger de que nunca se bañara en encenadas ni pusiera un pie cerca del agua en esos lugares porque es allí donde proliferan los cocodrilos de agua salada, sobre todo cerca de los manglares y de los espesos arbustos y árboles presentes cerca de la orilla. Le dijeron que, a diferencia de los caimanes, los cocodrilos buscan y cazan activamente a los humanos e incluso los perciben como presas fáciles, y que no debía subestimar a un cocodrilo ni hacer caso omiso de las advertencias. Este era el procedimiento habitual en el yate para mantener a salvo a los huéspedes y a la tripulación. Se sentía un poco frustrada porque nunca le permitían bañarse en esos lugares porque, a diferencia del mar abierto, el agua de esos sitios siempre era clara, tranquila, poco profunda y bastante tentadora. Tampoco podía creer lo serios que eran la tripulación y el capitán sobre los peligros que planteaban los cocodrilos. Pero tenían razón y no querían que le pasara nada malo. Así que a menudo le decían que los cocodrilos podían acercarse en una fracción de segundo y ella no sobreviviría para contarlo. Ella les contestaba bromeando. Sí, lo sé, ya me lo han dicho como un millón de veces. El trabajo y el viaje en el yate fueron una bendición del cielo. La distancia entre Darwin y Perth es casi de 1.900 millas náuticas y se tarda al menos 10 días en barco. Pero el yate también hizo muchas paradas por el camino para admirar las impresionantes vistas y las interminables ensenadas con multitud de majestuosos paisajes e intrigante vida salvaje. Nadie tenía prisa y el viaje iba de maravilla. Sin embargo, las cosas cambiaron el 29 de marzo y el alegre viaje se convirtió en una pesadilla infernal. Ese día era natural que el capitán se adentrara en una ensenada que conduce a las majestuosas cataratas King's Cascades en el Parque Nacional de Prince Regent, una popular escala turística en Australia Occidental que ofrece un paisaje asombroso. Sin embargo, está estrictamente prohibido bañarse en él porque en la zona habitan cocodrilos de agua salada de gran tamaño y se han producido ataques mortales. No obstante, observar cocodrilos a salvo desde un barco es una de las emociones de visitar el Parque Nacional Prince Regent y muchos yates y barcos con turistas visitan la zona durante todo el año. Aquella tarde, justo después de servir el almuerzo, todos a bordo del barco estaban pasando el rato y disfrutando de una tarde en calma. Hacía calor y a Ginger se le ocurrió darse un chapuzón. El agua allí siempre está tranquila y clara y las cataratas son atractivas. Era difícil resistirse. Ginger consultó a su amiga Jane y las dos no pudieron resistirse a la idea de refrescarse en el agua e intentar escalar las cercanas cascadas de King Cascades. Sin embargo, dudó al principio porque recordaba que el capitán del barco, Bruce Fitzpatrick y otros miembros de la tripulación habían dicho en numerosas ocasiones que nadie podía nadar y ni siquiera meter un pie en el agua porque había cocodrilos de agua salada por todas partes y no dudarían en matar y comerse a cualquiera que lo intentase. Sin embargo, las dos decidieron que era seguro y que merecía la pena intentarlo. Saltaron a las aguas infestadas de cocodrilos y empezaron a nadar hacia la cascada. Mientras nadaban y se acercaban a la pared, el patrón Bruce estaba a punto de gritarles y pedirles que regresaran inmediatamente al yate cuando vio que se les acercaba un enorme cocodrilo de cuatro metros. Se asustó e inmediatamente empezó a gritarles, pero era demasiado tarde porque el cocodrilo ya se había fijado en las damas. Estaba en modo de caza y en busca de comida. Entonces le gritó a la tripulación que pusieran el barco en marcha para ir a rescatar a las damas. Pero eso tampoco fue fácil porque el gran barco anclado tarda al menos diez minutos en desanclarse y moverse. El capitán tampoco era aficionado a las armas y no tenía ningún fusil en el barco. Ninguno de los miembros de la tripulación se atrevió a hacerse el héroe y saltar al agua porque sabían que tal acción significaría que otra persona podría necesitar ser rescatada. Sin embargo, utilizaron algunos objetos para salpicar el agua mientras gritaban en un intento de distraer al cocodrilo de Ginger y Jane. Pero todo sucedió tan rápido que no pudieron hacer gran cosa porque lo que ocurrió a continuación duró menos de dos minutos. Las chicas miraron horrorizadas como la bestia se lanzaba hacia ellas sabiendo que no tenían a dónde ir. También era demasiado tarde para volver nadando al yate. Así que empezaron a nadar lo más rápido que pudieron hacia las cascadas donde era posible trepar por las paredes y estar al menos unos metros por encima del agua y posiblemente a salvo de la bestia hambrienta. El agua era poco profunda en el borde de la cascada y solo hasta la cintura. No era tan fácil de escalar como las dos señoras pensaban porque simplemente era demasiado húmeda y resbaladiza y no eran buenas escaladoras. Sin embargo, el monstruoso cocodrilo gigante seguía avanzando. Así que siguieron esforzándose por trepar y consiguieron situarse a menos de un metro de altura en el borde de la pared y se limitaron a observar cómo el cocodrilo las alcanzaba. Los cocodrilos pueden saltar tanto como toda su longitud fuera del agua. Así que, aunque las dos damas ya estaban de pie en el borde del agua, la situación seguía siendo extremadamente peligrosa y sabían que él podría atacarlas fácilmente y arrastrarlas al agua. Ginger Meadow y Jane simplemente se encontraron entre la espada y la pared. Temblaban de miedo y horror y la pobre Ginger probablemente rezaba para que alguien como cocodrilo Dandy viniera a salvarla en ese momento. Cuando el cocodrilo llegó hasta ellas, se detuvo a solo dos metros de distancia mientras ensanchaba sus enormes mandíbulas frente a ellas, haciendo que el horror y el terror recorrieran sus espinas dorsales. En ese momento, Ginger empezó a gritar como loca. Además, llevaba unos zapatos de goma que permitían trepar por superficies mojadas, así que se los quitó y se los lanzó al monstruo. Consiguió golpearle la cabeza, haciendo que cerrara su aterradora boca. Pero la batalla no había terminado y el monstruo no estaba dispuesto a rendirse. Lástima que no tuvieran otro material más sólido para arrojarle, porque si lo hubieran tenido y hubieran conseguido golpearlo en la cabeza unas cuantas veces, probablemente se habría alejado. Pero no eran más que dos mujeres en bikini divirtiéndose, nadando en aguas infestadas de cocodrilos, muy lejos de casa y de la seguridad, y tristemente, no poseían ningún conocimiento sobre cómo actuar en estas situaciones insalvables. De repente, el cocodrilo desapareció bajo el agua, pero seguía allí, observando a las dos mujeres y pensando en su próximo movimiento. Probablemente se estaba preparando para saltar fuera del agua y atrapar a una de ellas. En ese momento, Ginger decidió dar un salto de fe e intentar una locura. Soltó la mano de Jane, saltó al agua y empezó a nadar en paralelo a la pared en un aparente intento de ponerse a salvo. Probablemente pensó que sería capaz de llegar a la orilla cercana nadando más rápido que el cocodrilo. Poco sabía ella que los cocodrilos son astutos y rápidos y prefieren cazar en el agua o cerca de ella, donde prosperan y pasan la mayor parte de su vida. Apenas había dado dos brazadas en el agua cuando el cocodrilo le rodeó la cintura con las mandíbulas y la sacó del agua justo delante de Jane, que miró a Ginger a los ojos por última vez. Luego se la llevó bajo el agua. Fue la última vez que se la vio con vida. Los equipos de rescate la buscaron y acabaron encontrando su cuerpo descuartizado al día siguiente, en el que se suponía que era su cumpleaños número 25. A día de hoy, el capitán del barco y otros miembros de la tripulación no entienden por qué Ginger y Jane decidieron violar la norma más importante mientras estaban en el yate, que es no entrar en el agua. El patrón Bruce, que presenció el ataque, habló en varias ocasiones, no para justificar lo ocurrido, sino para recordar que ignorar advertencias serias puede ser fatal, sobre todo cuando se trata con depredadores o si estás cerca de ellos. Tras el hallazgo del cadáver de Ginger o de lo que quedaba de él, ocurrió otra cosa bastante loca y triste. El equipo de rescate que encontró sus restos entre un grupo de manglares utilizó una embarcación para recuperar su cuerpo y colocó los restos en una bolsa. Tras lo cual, procedió a desplazarse hasta donde los equipos de emergencia establecieron un puesto de mando para la búsqueda y el rescate. Mientras se desplazaban en la lancha motorizada de 4 metros de eslora, un cocodrilo gigante saltó fuera del agua a más de un metro de altura e intentó subir a la lancha para comerse los restos de Ginger. El cocodrilo rompió literalmente el extremo de la bolsa para cadáveres e intentó desgarrarla. Aunque el cocodrilo desapareció tras este segundo ataque, la tripulación del barco estaba en tal estado de shock y horror que, temiendo otro ataque, dieron media vuelta y fondearon en la cuenca de St. George hasta que llegó un buque más grande del departamento de aduanas para llevarse los restos y que se pudiera completar el viaje hasta Broome. La única persona que pudo venir desde Estados Unidos para identificar los restos de Ginger fue su exmarido, con quien había contraído matrimonio hace unos pocos años. Doe Macalli llegó a Broome y rompió a llorar al ver que de su exmujer no quedaba casi nada, salvo algunos trozos de carne y huesos apenas pegados. Por suerte, su cara y su cabeza seguían intactas, lo que le permitió al pobre hombre confirmar que se trataba de ella. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. No hay nada en este mundo más horrible que ver a un depredador arrebatar a un niño inocente para comérselo. Solo oír hablar de estas historias hace que uno se sienta aterrorizado y triste. Así que cualquiera puede imaginarse lo que sentiría una persona que fuese testigo de semejante horror. Trágicamente, esto es exactamente lo que le ocurrió a la familia Graves mientras estaba de vacaciones en lo que literalmente se considera el lugar más feliz del planeta. Disney World, en Florida. Para los Graves, estas deberían haber sido unas vacaciones de ensueño, un viaje a los parques temáticos de Disney World para celebrar el inicio de las vacaciones escolares de verano. Pero desgraciadamente todo acabó siendo una pesadilla, cuando su hijo Lane, de 2 años, fue raptado por un caimán, y en una segunda pesadilla, cuando el cuerpo del niño fue recuperado del lago del complejo al día siguiente. Esta es la historia de los aterradores últimos segundos de Lane Graves, que fue devorado por un caimán. Pero como sabemos que esta desgarradora historia puede sacarte de quicio porque es bastante triste y trágica, vamos primero a sumergirnos un poco en el reino de los caimanes, que no deben confundirse con los más mortíferos cocodrilos. La gente siempre ha estado dividida entre los que quieren que los depredadores ápices sean eliminados para que los bosques, las zonas aisladas remotas, los océanos, los lagos y los ríos, sean seguros para las personas todo el tiempo, y los que conocen la ciencia y la importancia de estas especies para los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los caimanes se consideraban extintos en Estados Unidos debido a la caza y a la destrucción de su hábitat. Sin embargo, esta locura de caza y sacrificio masivo también hizo que los habitantes de lugares como Florida se dieran cuenta de que los caimanes son una pieza clave en el mantenimiento del ecosistema local, y pronto comenzaron los programas para revivir a los caimanes de forma bastante agresiva, lo que llevó a la restauración de estas antiguas bestias en todos los Estados Unidos de América. En la actualidad hay más de 5 millones de caimanes en Estados Unidos, la mayoría en los estados del sur. Solo en Florida hay 1.3 milones de caimanes, y curiosamente los ataques hacia personas son bastante raros, a pesar de que Florida está llena de lagunas, lagos, ríos, estanques, pantanos, ciénagas y canales artificiales. Literalmente vayas donde vayas. En cualquiera de los 67 condados de Florida encontrarás caimanes, pero por suerte los caimanes no son como los cocodrilos, que consideran a los seres humanos presas legítimas. Los caimanes sencillamente no consideran presas a los seres humanos, y por eso los ataques son raros, aunque los caimanes pueden moverse en tierra mucho más rápido que los cocodrilos. Así que si alguna vez vas a Florida, el estado del sol, y ves un caimán, corre en línea recta tan rápido como puedas, porque los caimanes también se cansan rápido en tierra, y suelen tardar unos segundos en darse cuenta de que eres humano, y demasiado grande como presa. Los caimanes no son como los cocodrilos, que despedazan a sus presas, sino que prefieren tragársela enteras, por lo que siempre buscan presas más pequeñas. Si estás nadando en agua salada, no tienes que preocuparte por los caimanes, porque simplemente no pueden vivir en agua salada. Sin embargo, sucede lo contrario con los cocodrilos americanos, que se encuentran en y cerca de algunas playas de Florida. Pero por suerte hay menos de 5,000 de ellos en ese estado, así que tampoco tienes nada que temer en cuanto a eso. Entre los consejos básicos que hay que seguir cuando se vive cerca, o se va a estar en zonas de caimanes y cocodrilos en Florida, se pueden mencionar. No darles nunca de comer, mantener las distancias, si se ve alguno bañarse solo en las zonas habilitadas y durante las horas diurnas, y además mantener a los animales domésticos con correa, lejos del agua. Se cree que los caimanes pueden ver los colores, y tienen una visión tan potente como la de un búho, por lo que pueden ver aún de noche. Ten en cuenta que los caimanes pueden comer de todo, incluyendo peces, ranas, pájaros, tortugas, insectos, serpientes, pequeños mamíferos, otros caimanes pequeños, ciervos de cola blanca, cerdos salvajes y a veces las mascotas de la gente. Así que, si amas a la tuya, simplemente trata de mantenerla siempre alejada de cualquier cuerpo de agua, mientras estén en el estado de Florida. También es prudente mantener a salvo a los niños, ya que, a diferencia de los adultos, son pequeños y representan lo que los caimanes consideran presas pequeñas. En resumen, Florida es probablemente la capital mundial de las piscinas cubiertas y al aire libre, y tiene un sinfín de majestuosas playas seguras. Así que limítate a nadar en estos lugares y probablemente nunca te toparás con caimanes a menos que uno de ellos llame a tu puerta. Puede parecerte una locura, pero en numerosas ocasiones los caimanes se acercan a las casas cercanas e intentan entrar en ellas. Otra cosa que hay que tener en cuenta al viajar a Florida es el tiempo, sobre todo si eres de los que prefieren pasear en barco, pescar u otras actividades al aire libre, lejos de la civilización y cerca de ríos y lagos. La época de apareamiento de los caimanes va desde mediados de abril a mayo y durante este periodo son más agresivos. Las hembras también protegen ferozmente el nido y las crías, y son especialmente peligrosas. No queremos hacer quedar mal a Florida, así que aquí van algunos datos. Solo ha habido 26 ataques mortales de caimanes allí desde 1948, pero muchos de ellos ocurrieron desde el año 2000 porque los caimanes están creciendo en número, mientras que la expansión y las actividades humanas están aumentando y el número de personas imprudentes que no siguen las reglas también ha aumentado. Así que, dado que Florida tiene unos 22.5 millones de habitantes y que de media la visitan unos 100 millones de personas al año, incluidos millones de turistas internacionales, significa que siempre que sigas las normas, es más probable que te caiga un rayo mientras visitas Florida a que te ataque un caimán. Sin IR más lejos, solo en 2022 murieron cuatro personas en Florida a causa de un rayo. Entremos ahora en los detalles del incidente del niño Lane Graves. Prepárense para ser impactados, porque la historia es bastante desgarradora y perturbadora. El incidente se produjo en la Laguna de los Siete Mares, un lago artificial situado en el lujoso Grand Floridian Resort de Disney, que forma parte del parque temático Magic Kingdom de Disney World. Es una locura que haya ocurrido algo tan horrible en este lugar, porque Disney World es sin duda el lugar más feliz del mundo y lo visitan una media de más de 15 millones de personas al año. La Laguna de los Siete Mares es un gran lago artificial. También sirve de amortiguador natural entre Magic Kingdom y su aparcamiento y conecta con el lago lindante Bay Lake. Se utiliza principalmente para la navegación recreativa, así como por los tres transportadores Disney Transport del complejo, que transportan a los huéspedes entre Magic Kingdom y el centro de transporte y venta de entradas. La laguna es como casi todas las masas de agua dulce de Florida y tiene cocodrilos. No está permitido nadar en la laguna y hay carteles que lo indican. Sin embargo, su playa cercana al hotel es frecuentada por los huéspedes y los niños juegan allí en la arena haciendo castillos de arena y cosas así. Lane Graves estaba llenando un pequeño cubo de agua cuando fue atrapado por un caimán. Curiosamente, el personal y la dirección del complejo creían que no había caimanes en la laguna. Pero el día del incidente, testigos presenciales vieron caimanes e informaron al personal que no hizo nada al respecto. Apenas unas horas antes del ataque a Lane, un turista de Carolina del Sur se acercó a los empleados del complejo y les informó que había visto un caimán en la laguna desde el Porsche de su hotel hacia las 7 de la tarde, solo una hora y media antes de que se produjera el ataque. Otra turista de Carolina del Norte también informó que a las 20 y 15 de la noche su hija había informado al personal de la presencia de un caimán a metro y medio de la orilla de la laguna. Lamentablemente, esa turista se dirigía a la puerta del hotel para avisar a sus padres que había un caimán en el agua en el momento exacto en que se produjo el ataque, a las 20 y 30. He aquí los detalles de la pesadilla. Los graves de Elkhorn, Nebraska, llegaron al Disney's Grand Floridian Resort el domingo 11 de junio de 2016. La familia estaba formada por los padres Matt y Melissa y sus hijos Lane, de 2 años, y su hermana Ella, de 4. Lane medía unos 90 centímetros y pesaba alrededor de 12 kilogramos. Sus padres lo describían como la luz de su vida. Los graves eran una familia feliz y funcional de clase media alta con un gran corazón. Durante los dos días siguientes, la familia se lo pasó como nunca explorando el enorme e infinitamente divertido Disney World. Sin embargo, la tarde del tercer día ocurrió el desastre y la familia cambió para siempre. El miércoles 14, Matt y Melissa llevaron a los niños a la planta baja del hotel para ver la película Zootopia. La película se proyectó en una pantalla gigante en la playa, justo fuera del hotel. Muchas otras familias también estaban allí y parecía una tarde perfecta. Sin embargo, Lane y su hermana Ella no quisieron ver la película y se fueron a jugar a la playa con otros niños. Estaban haciendo castillos de arena. El agua de la playa era bastante poco profunda, menos de medio metro. Naturalmente, los niños tuvieron que llenar sus pequeños cubos con agua de la laguna para hacer castillos de arena. Exactamente a las 20.30, Lane fue a llenar su baldecito de agua cuando un cocodrilo de siete pies apareció de la nada y agarró al pequeño por la cabeza. En ese preciso momento, su padre Matt se giró para comprobar el origen del chapoteo y para su horror, allí estaba. Un cocodrilo gigante a punto de arrebatarle a su hijo. Uno solo puede imaginar cómo se sintió Matt al ver a su hijo ante las fauces de la bestia. En cuestión de segundos y como un feroz guerrero con superpoderes, el instinto paternal de Matt se puso en marcha y se echó encima del caimán para intentar rescatar a su hijo. Se produjo una batalla entre el hombre y la bestia. La madre de Lane, Melissa, estaba justo detrás de él gritando y llorando mientras veía a su marido luchar contra el caimán gigante que se negaba a soltar al pequeño Lane. La escena se volvió caótica ya que algunas personas se apresuraron a ayudar mientras que otras empezaron a gritar los nombres de sus hijos mientras los buscaban. Matt pateó al monstruo con todas sus fuerzas, intentó arrancarle los ojos e incluso agarró al caimán por los dientes. Tratando de obligarle a soltar a Lane. Matt sufrió heridas a consecuencia de la batalla y no se rindió ni siquiera cuando el caimán se retiró a aguas más profundas. Mientras el caimán intentaba escapar, Matt le seguía y continuaba intentándolo e incluso cuando la bestia desapareció bajo el agua, él siguió buceando e intentando encontrar a su hijo. Estaba oscuro y el agua estaba turbia, pero Matt siguió buceando hasta que el personal tuvo que llevarlo a la orilla. Pronto empezaron a llegar los equipos de emergencia y se enviaron de inmediato buzos y cazadores de cocodrilos para buscar a Lane y eliminar a todos los caimanes de la laguna. La operación se amplió para incluir a más de 50 efectivos de la Comisión de Conservación de la Fauna de Florida, la oficina del sheriff y el departamento de bomberos de Rady Creek. En la búsqueda, utilizaron varias embarcaciones e incluso un helicóptero. Incluso en la oscuridad de la noche, la operación no se detuvo ni se ralentizó, ya que cazaron y aplicaron la eutanasia a seis caimanes, pero no encontraron nada en sus estómagos, lo que significaba que Lane seguía ahí fuera en la laguna. No fue hasta el día siguiente, unas 16 horas después de esta pesadilla real, cuando encontraron el cuerpo sin vida de Lane en el fondo de la laguna. Los padres de Lane estaban sentados en el hotel esperando noticias y aunque rezaban por un milagro de que su hijo siguiera vivo, internamente sabían que estaba en algún lugar del fondo del lago. Lo que realmente les hacía sufrir era la posibilidad de que Lane hubiera sido devorado por el caimán. Por eso, cuando recibieron la noticia de que el cuerpo de Lane había aparecido intacto, sintieron cierto alivio al poder ver al menos una vez más a su querido hijo antes de darle un entierro digno. Según el forense del condado de Orange, Lane sufrió heridas en la cabeza y el cuello y fue ahogado por el caimán, en lo que describió como un accidente. Los expertos concluyeron que se trataba de un ataque por depredación causado por el hambre y de ninguna manera había sido provocado. Señalaron que todos los caimanes cazados y muertos en la laguna tenían el estómago vacío, lo que significaba que estaban hambrientos y que uno de ellos confundió a Lane con un animal pequeño debido a su escaso tamaño. Los graves nunca se recuperaron de la tragedia, pero en septiembre de 2018 tuvieron otro bebé y lo llamaron Christian Lane Graves. También emitieron una conmovedora declaración. Aunque sabemos que el dolor por la pérdida de Lane nunca desaparecerá, sentimos que Dios ha bendecido a nuestra familia con este precioso milagro de la vida como su ángel de la guarda. Lane tenía una luz muy especial. Le prometimos en su velatorio que convertiríamos esta tragedia en algo bueno para muchas familias. En 2017, Disney World también inauguró una estatua en honor a Lane. La estatua del faro es el símbolo de De La Fundación Lane Thomas, cuya misión es actuar como un faro de esperanza en las profundidades de la desesperación para crear una base sólida de apoyo a las familias en crisis. El faro tiene dos estrellas azules y una placa que reza. Presentado a la Fundación Lane Thomas. Un faro de esperanza. Una luz de amor. A lo largo de los años, la Fundación ha ayudado a más de One 100 familias con niños sometidos a trasplantes. La organización lleva a cabo periódicamente la campaña Keep Love Alive para ayudar a las familias a plantearse la donación de los órganos de sus hijos. La historia de los Graves es bastante trágica y triste. Sin embargo, dio lugar a algo muy positivo y salvó la vida de muchos niños. Con la ayuda de los medios de comunicación, los esfuerzos y las cruzadas de Graves sirvieron para concienciar a la población, ayudando a las familias a mantenerse alerta cuando viajan a lugares en donde los depredadores salvajes coexisten con los humanos. También animaron a los estados y a las autoridades, desde lugares como Florida y Disney World, a tomar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los habitantes, visitantes y turistas de zonas e instalaciones donde la fauna salvaje puede suponer un peligro para las personas y los niños. ¿Vives en Florida? ¿Crees que los ataques de caimanes están aumentando, como dicen algunos, y cuáles son las razones? Cuéntanos en la sección de comentarios. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. Licono de la campanita. Licono de la campanita. Licono de la campanita. Licono de la campanita. La historia de Jacqueline Perry y Mark Jordan de Toronto, Canadá, es una de las más espeluznantes e intrigantes sobre ataques de osos que jamás se hayan oído. Es una historia de heroísmo y abnegación, una batalla entre el hombre y la bestia. En esta historia veremos como una persona apenas armada, con nada más que una navaja suiza, logra atacar a un oso negro, que estaba enfermo y muy violento, para intentar liberar a un ser querido de sus fauces. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Mark Jordan cuando encontró a un oso que estaba mutilando a su único y verdadero amor durante una acampada en la inmensa naturaleza canadiense. Mark quizás sea una de las pocas personas del planeta que ha conseguido atacar y herir a un oso negro gigante hambriento. Lamentablemente, aunque Mark consiguió derrotar a la bestia, su amiga del alma Jacqueline Perry no pudo sobrevivir a las terribles heridas porque ambos se encontraban demasiado lejos de la civilización. Esta es la historia de los aterradores últimos segundos de Jacqueline Perry y de la heroica acción de Mark Jordan, quien estuvo a punto de morir al impedir que un monstruoso oso negro convirtiera a su propia mujer en comida para osos. Jacqueline Perry y Mark Jordan. Ambos de 30 años, eran una pareja muy feliz que realmente se amaban y que además amaban a la naturaleza. A pesar de sus apretadas agendas, siempre conseguían hacerse algún tiempo libre para hacer senderismo y acampar. Simplemente les encantaba explorar la naturaleza y pasar tiempo a solas en la infinita, impresionante y diversa naturaleza canadiense que cubre la mayor parte de Canadá, el segundo país más grande del planeta, con casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Su relación empezó muchos años antes, cuando eran unos meros universitarios que estudiaban en la Universidad McMaster. Fue amor a primera vista y pronto se casaron y vivieron felices para siempre. Hasta que uno de los depredadores más mortíferos de la naturaleza puso fin a su historia de amor en lo que solo puede describirse como una batalla entre el hombre y la bestia. La pareja no solo amaba el senderismo y la vida al aire libre, sino que también dedicaba gran parte de su tiempo a ayudar a la gente necesitada y a mejorar su comunidad. Marc era un profesional y a pesar de sus múltiples compromisos, siempre dedicaba mucho tiempo a ayudar a los niños con dificultades y era un líder scout muy querido. En cuanto a su esposa, Jackie, ella era médica y a menudo la describían como una persona maravillosa quien había realizado numerosas labores de voluntariado ayudando a enfermos y a personas con problemas de salud. Eran el tipo de personas que dedicaban gran parte de su tiempo a trabajar duro y a retribuir a la comunidad. No les importaban las cosas materiales y tenían fama de ser personas muy caritativas, que no alardeaban de su caridad ni presumían de ella. De más está decir que eran de ese tipo muy raro de personas que nuestro mundo necesita para un lugar mejor y más amigable. Por desgracia, Jackie acababa de aceptar un puesto a tiempo parcial en el servicio de urgencias del Cambridge Memorial Hospital. Ella iba a empezar a trabajar allí en menos de un mes. También trabajó como médica generalista en el Centro Médico Grandview de Cambridge. Líderes de la comunidad describieron su muerte como desgarradora, como la gran pérdida de una amiga y un miembro valioso de la comunidad médica. Era habitual que Jackie y Mark celebraran su aniversario de matrimonio yendo de acampada a la inmensidad de la naturaleza. Trágicamente, su cuarto aniversario fue también el último. La naturaleza canadiense se extiende literalmente desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico y desde los más de 8.000 K.A.M. de frontera con los Estados Unidos de América hasta el Polo Norte. Esta nación gigante escasamente poblada, o más bien paradisíaca, está plagada de colosales lagos, ríos, cordilleras y bosques prístinos inexplorados. Cuenta con sólo 40 millones de habitantes y muchos depredadores ápices llaman hogar a esta tierra interminable. Entre ellos, una gran variedad de osos, pumas, lobos y coyotes. En Canadá hay hasta 400.000 osos negros y son, junto con los osos pardos, los más temidos por los canadienses y se los considera como los auténticos reyes de Norteamérica. Y a diferencia de los lobos y los pumas, quienes en su mayoría permanecen aislados, los osos no le temen tanto a la gente. Por eso no es raro verlos vagar cerca de zonas pobladas e incluso deambular por las calles. Hace poco, toda la población de la ciudad de Yellowknife, en el extremo norte canadiense, tuvo que ser evacuada debido a un incendio forestal. Mientras los residentes estaban fuera, los osos se apoderaron de la ciudad y recorrieron las calles con gloria, como si hubieran recuperado su tierra, a pesar de que un gigantesco incendio forestal se acercaba y teñía de rojo el cielo. Para aquellos que no estén familiarizados con los osos negros y con su majestuosidad, rapidez, potencia y habilidad para trepar, entre otras cosas, aquí van algunos datos por si alguna vez se topan con uno. Porque, seamos sinceros, la mayoría de la gente piensa que los osos son hermosos, mimosos y torpes, lo cual es totalmente erróneo. Los que están allí afuera no son como Masha y el oso, aunque el nombre de oso negro puede dar a entender que son casi totalmente negros, lo cierto es que un oso negro también puede ser de color gris azulado claro, marrón, canela oxidado e incluso en casos extremadamente raros, albinos o blancos. Se pueden encontrar en toda Norteamérica e incluso en el norte de México, pero algo más de la mitad están presentes en Canadá. No se trata de una especie amenazada, por lo que en muchas zonas de Canadá en particular hay temporadas en las que se permite su caza con permiso y en cantidades limitadas, lo que puede sonar triste para muchos, pero en realidad, si no se controla su número, se apoderarían de los campos de toda Norteamérica en unos 10 años. Tienen una cola corta y discreta, orejas alargadas, un perfil relativamente recto desde la nariz hasta la frente y ojos pequeños y oscuros. También se distinguen bastante de los osos pardos. Tanto los osos negros como los osos pardos pueden tener una gran variedad de colores y tamaños, pero lo más habitual en las zonas donde se den ambas especies es que los osos negros sean más pequeños y oscuros que los osos pardos. Los osos negros tienen las orejas más largas y menos redondeadas y un perfil más recto desde la frente hasta la nariz que los osos pardos. Los osos pardos tienen jorobas más grandes en los hombros, un perfil facial más hundido y garras delanteras mucho más largas. Los osos negros de algunas zonas donde escasea el alimento son mucho más pequeños que los de otras zonas donde abunda. Normalmente, los adultos miden algo menos de un metro de altura hasta el hombro y su longitud desde el hocico hasta la cola es de unos dos metros y los machos son más grandes que las hembras. También pueden ser bastante grandes y pesar fácilmente hasta 350 kilado. En contraparte, las hembras rara vez superan los 150. Su dieta es muy variada y pueden sobrevivir comiendo cosas que nunca se les pasarían por la cabeza, como vallas. Esto les permite vivir en una gran variedad de hábitats. Habitan tanto en bosques de coníferas y caducifolios como en hábitats alpinos abiertos. Casi se puede apostar a que dondequiera que haya un bosque en Norteamérica es probable que también haya osos sobre todo si hay un río cercano con peces porque les encanta el pescado, particularmente el salmón. Son omnívoros y temibles cazadores. Pueden superar fácilmente al corredor humano más rápido incluso cuesta arriba y pueden trepar un árbol de 10 maí en tan solo 3 segundos. Y es cierto, les encanta la miel. Pero también se sienten atraídos por la basura humana que es la razón principal por la que siempre deambulan cerca de donde la gente vive o acampa lo que a menudo conduce a problemas y a la eutanasia del oso incluso si no hubiera atacado a nadie. Los osos negros suelen ser criaturas solitarias salvo en grupos familiares como ser una hembra con crías y durante la época de celo que alcanza su punto álgido en mayo y junio. Pueden vivir hasta 30 años y la mayoría hiberna durante el invierno. Por supuesto que si un oso atacara a un ser humano las posibilidades de sobrevivir del humano son casi nulas pero por suerte, en la mayoría de los casos los osos optan por evitar a los humanos y los enfrentamientos con las personas. Sin embargo, si un oso está hambriento y llega el invierno atacará y se comerá a las personas. La única forma de sobrevivir a un ataque de oso es llevar y utilizar spray de pimienta u otros tipos recomendables de repelentes potentes. Hoy en día, la mayoría de la gente también utiliza dispositivos electrónicos en sus campings diseñados para molestar a los osos y ahuyentarlos. Siempre se deben enterrar los restos de comida porque a los osos les gusta mucho la basura humana. Echemos ahora un vistazo al lugar del horrible ataque a Jacqueline Perry y su marido Mark antes de sumergirnos en los desgarradores detalles. Cuando Jacqueline Perry y Jordan decidieron celebrar su cuarto aniversario en plena naturaleza lo lógico era que la pareja eligiera una de las mejores y más grandes reservas de caza de Canadá y del mundo. Su elección fue el majestuoso coto de caza Chaplot Crown a unos 630 capamime al norte de Toronto. El coto de caza de Chaplot Crown es una zona de coto de animales de peletería en Ontario, Canadá, al noreste del Lago Superior. Abarca unos 7.000 km cuadrados en los distritos de Algoma y Sudbury. Es considerado una reserva natural y de fauna protegida desde 1952 y desde entonces se ha convertido en uno de los parques más prístinos y apreciados de Canadá. Limita al norte con la Canadian National Railway, al este con el río Chaplot, al sur con la Canadian Pacific Railway y al oeste con la Algoma Central Railway. Abarca el parque provincial del río Pichoyen y parte del parque provincial de Misinaibi, mientras que el parque provincial del río Chaplot-Nemegosenda se encuentra en su límite oriental. El parque y toda la zona que lo rodea, que abarca más de 20.000 capamime cuadrados, es la patria de los pueblos originarios Ojibwa y Cree, del norte de Ontario, donde no solo cazaban y pescaban, sino que tenían una rica cultura y relación con el paisaje. Tras la llegada de los colonialistas franceses y británicos en el siglo XVII, los Cree y los Ojibwa no tuvieron más remedio que negociar y firmar acuerdos con los europeos para evitar la aniquilación y poder pescar y cazar. A principios del siglo XX, los ferrocarriles Canadian Pacific y Canadian National atravesaron la zona y facilitaron el acceso para la prospección, la caza y la tala. Esta expansión casi acabó con las numerosas especies peleteras de la región. No fue hasta 1925 cuando el gobierno de Ontario declaró el coto de caza de la corona de Chaplot Reserva Natural Protegida. Ni que decir tiene que esta declaración también afectó a la capacidad de las tribus nativas locales para mantener su modo de vida, lo que dio lugar a graves disputas que provocaron el desplazamiento forzoso de algunas de las tribus en más de una ocasión, ya que el gobierno declaró otras zonas de la región como cotos protegidos, a pesar de que estas tribus mantuvieron el equilibrio de la naturaleza en estas regiones durante miles de años. Hoy en día, la vida salvaje abunda en la reserva, lo que ofrece muchas oportunidades excepcionales de observación. Entre los animales presentes en la reserva se encuentran alces, osos negros americanos, zorros rojos, linces canadienses, lobos de los bosques, martas, castores, nutrias, bisones, gallos y urogallos canadienses, junto con águilas calvas. Veamos ahora los detalles del incidente. El viernes 2 de septiembre de 2005, Jacqueline Perry y Mark Jordan se levantaron muy temprano, acomodaron todo su equipo para acampar y otras necesidades en su vehículo todoterreno y emprendieron un largo viaje de 11 horas hasta el Parque Chaplau. Se turnaban para conducir y aunque el trayecto era largo y complicado, a menudo paraban para disfrutar de los bellos paisajes del camino, para comer algo y tomar un café. En cuanto llegaron al parque, se calzaron las botas de montaña y decidieron quién llevaría cada cosa. Perry llevaba una gran mochila llena de ropa y víveres, mientras que Jordan llevaba la tienda de campaña junto con una pequeña canoa ligera y así se adentraron en el bosque. No se desviaron de las rutas de senderismo señalizadas y se dirigieron al primer campamento. Su plan era sencillo, visitar el mayor número posible de campings en las profundidades de la reserva durante dos semanas y luego volver a casa. Pasaron el tiempo disfrutando del interminable paisaje majestuoso, haciendo fotos, fogatas, nadando en algunos de los lagos y ríos, en canoa, pescando, explorando, meditando, jugando al frisbee y preparando comidas sencillas en cada campamento que visitaban. Todo era asombroso y hermoso y cada campamento ofrecía algo nuevo y diferente. También conocieron a muchos otros campistas por el camino y pasaron tiempo socializando y compartiendo con quienes tenían los mismos intereses y apreciaban acampar y estar lejos del estrés de la ciudad y del trabajo diario. Cada día caminaban al menos 10 km y se adentraban más y más en la colosal reserva. El quinto día de viaje llegaron a un campamento muy remoto y poco frecuentado. Como de costumbre, montaron su tienda, encendieron un fuego, cocinaron algo, comieron, pasaron el rato y se fueron a dormir temprano, dejando la exploración para el día siguiente porque simplemente estaban demasiado cansados de la larga caminata. Fue una larga y hermosa noche entre las estrellas y lejos de la civilización en un hermoso lugar raramente visitado por la gente. Pasaron una buena noche y se despertaron con energía y listos para otro día de diversión y exploración. Era martes 6 de septiembre. Jordan encendió inmediatamente un pequeño fuego y luego se dirigió al río a por agua mientras Perry se adentraba en el bosque a por leña para el fuego. Su plan para la mañana era sencillo, preparar el desayuno y luego IR de excursión a un grupo de colinas cercanas. Mientras Jackie buscaba leña a unos 50 metros del campamento, oyó algo en la espesura de los arbustos. Algo habitual en estos lugares y que podría significar que hay otro excursionista cerca o cualquiera de los innumerables animales que llaman al bosque su hogar. No le dio mucha importancia porque al mirar a su alrededor no encontró nada y simplemente supuso que un pequeño animal se había asustado de su presencia y se había alargado. Sin embargo, decidió gritarle a Jordan para ver cómo estaba. Él le contestó, también con un grito, diciéndole que estaba bien. Poco sabía ella que un oso negro feroz y posiblemente hambriento la estaba acechando y preparándose para lanzar un ataque mortal. Esto es lo que hacen los depredadores antes de atacar. Acechan a su presa desde una distancia segura para no asustarla. Mientras ella cargaba unos maderos para la fogata de vuelta al campamento, el oso negro apareció de la nada, se fue contra ella y la tiró al suelo. Jackie gritó con todas sus fuerzas mientras intentaba alejar las mandíbulas del oso de su cara y de su cuello. Jordan se alertó inmediatamente de sus gritos y corrió como un loco a rescatar al amor de su vida. Al llegar y sin pensarlo dos veces ni detenerse, sacó su navaja suiza de bolsillo y heroicamente saltó sobre el lomo del oso y empezó a apuñalarlo. Lamentablemente, el oso estaba en un estado de precipitación y desenfreno tratando de eliminar a su presa, que siguió mutilando a Jackie e incluso consiguió sacudir a Jordan de su lomo tirándolo al suelo. Pero Jordan no era un hombre común y corriente y no estaba dispuesto a ver cómo un oso mataba al amor de su vida. Nuevamente saltó sobre el lomo del oso y trató de agarrarlo por el cuello en posición de estrangulamiento. Mark Jordan era un tipo duro y siguió apuñalando al oso, pero esta vez en el cuello. Es una lástima que no tuviera un cuchillo más grande que hubiera hecho que el oso quedara herido y huyera para salvar su vida desde la primera puñalada. Mark Jordan necesitó más de un minuto de continuas puñaladas para conseguir que el oso soltara a su esposa Jacqueline Perry. El oso corrió hacia el bosque y desapareció mientras Mark intentaba desesperadamente detener la hemorragia por múltiples lugares que brotaba del cuerpo de Jackie. Lamentablemente, él también estaba herido y en mal estado, pero eso no le impidió llevarla hasta su pequeña canoa y empezó a remar como un loco en busca de ayuda. Fue una sabia decisión porque el lugar más probable para encontrar gente era cerca de los navegantes de la orilla del lago. Casi una hora después, vio a un hombre y a su hijo en una embarcación y empezó a gritar pidiendo ayuda. Los dos navegantes eran un padre y su hijo de Pensilvania. En cuanto oyeron a Mark, respondieron y acudieron al rescate. Trasladaron a Perry a su embarcación y empezaron a moverse rápidamente en busca de ayuda. Pronto encontraron una lancha en la que viajaban dos turistas estadounidenses. Para su suerte, uno era médico y el otro policía de Carolina del Norte. Lástima que no los encontraran antes. El médico y el policía intentaron por todos los medios salvar a Jackie mientras corrían hacia la ciudad más cercana. También tenían un teléfono por satélite y pidieron ayuda. Los servicios de emergencia respondieron enviando un helicóptero médico que trasladó a Jackie y Mark al hospital regional de Sudbury. Sin embargo, a su llegada, Jacqueline Perry fue declarada muerta. Horas después, Jordan, que también estaba muy herido y estaba siendo tratado en el mismo hospital, fue informado de la tragedia. Su vida nunca volvió a ser la misma. El oso que había sido el culpable fue posteriormente cazado y sacrificado, procedimiento habitual en todo Canadá. Los sucesos de este terrible incidente sirvieron de inspiración para la película de terror y supervivencia Backcountry, estrenada en 2014. El verano de 2005 fue muy inusual. Un hombre de Manitoba pudo defenderse de un oso negro a principios de septiembre, justo una semana después de que otro oso negro matara a alguien también procedente de Manitoba. Otros cuatro ataques de cuatro osos pardos se produjeron en la provincia de Alberta, incluido uno mortal a una corredora cerca de Canmore y una mujer de la Columbia Británica también fue mutilada por un oso en mayo. La muerte de Jacqueline Perry fue la segunda muerte por ataque de osos en la provincia de Ontario desde 1992. Gracias por vernos y por favor dale a Me Gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. Hasta la próxima. Jot van Rensburg de 15 años estaba durmiendo en una tienda de campaña cuando una enorme y hambrienta hiena apareció silenciosa y sigilosamente en su tienda y empezó literalmente a arrastrarlo hacia afuera hasta unos arbustos mientras masticaba su cabeza entre sus poderosas mandíbulas. El pobre niño estaba durmiendo y en tal estado de horror, terror y miedo que no podía gritar y pensaba que era una pesadilla. Pero era real y se dio cuenta de ello por las malas cuando la hiena empezó a aplastarle la cabeza y la cara con su poderoso mordisco como si estuviera partiendo unas patatas fritas. Se lo estaban comiendo vivo y podía oír cómo el monstruo le partía los huesos pero aún así se sentía paralizado e incapaz de gritar o pedir ayuda porque le abrumaba la oscuridad absoluta el dolor atroz y el oscuro monstruo que tenía encima. Todo sucedió rápido y en silencio como si la hiena supiera que los padres de Erco que estaban en la otra tienda cercana se despertarían al oír el ruido y vendrían a reclamar a su hijo o mejor dicho a lo que la hiena consideraba su preciada cena. Esta es la horrible historia de Erco el adolescente que fue arrastrado fuera de su tienda de campaña y mutilado por una hiena. El lugar donde atacaron a Erco Jans van Rensburg no es un lugar cualquiera sino el Parque Nacional Kruger de dos millones de hectáreas y de fama mundial el mayor de toda África. Es realmente enorme y majestuoso situado en las provincias del Impopo y Mpumalanga en el noreste de Sudáfrica. Se convirtió en zona protegida en 1889 y en el primer Parque Nacional de Sudáfrica en 1926. Más de un millón de personas al año convergen en este parque verdaderamente majestuoso que está conectado con otras reservas de vida salvaje bastante importantes en otros países y forma parte del Parque Transfronterizo del Gran Limpopo que es un parque de la paz que une al Parque Nacional Kruger con el Parque Nacional Gonaretshow en Zimbabue y con el Parque Nacional Limpopo en Mozambique. Toda esta colosal zona está designada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o UNESCO como Reserva Internacional del Hombre y la Biosfera y por supuesto al menos 15.000 leones lo llaman Hogar. Es de público conocimiento que las hienas son unos depredadores astutos, poderosos e inteligentes con una mordedura más fuerte que la de un león. Curiosamente, esta poderosa mordedura que casi mata a Erco paradójicamente también es la razón por la que él fue rescatado. El mordisco de la hiena fue tan potente que provocó un fuerte ruido al crujir los huesos del chico, lo que provocó que su tío corriera a rescatarlo. Llamamos a las hienas bestias asquerosas porque son conocidas por comer casi cualquier cosa, incluidos cadáveres viejos en descomposición y no dejan nada, incluidos los huesos, porque pueden romperlos con facilidad ya que su mordida es tan fuerte como la de un tiburón. Existen varias especies de hienas en África y Asia. La hiena rayada es la más extendida mientras que el área de distribución de la hiena parda se limita al sur de África. Sin embargo, el tipo de hiena que la mayoría de la gente conoce y ve en la televisión y en las películas es, por supuesto, la hiena manchada. Se calcula que la población de hienas manchadas en África supera los 100.000 ejemplares, lo que las convierte en el carnívoro más grande de África en términos de número. No creas a los que dicen que las hienas temen a la gente, porque hay ciudades en África donde las hienas entran literalmente en las ciudades urbanas para comer basura y son conocidas por su apetito por comer niños, mujeres y algunos hombres también. Basta con preguntar a cualquier etíope por el horror que causan las hienas en muchas ciudades, incluida la capital Addis Abeba, donde deambulan por algunas zonas en grandes grupos a altas horas de la noche en busca de cualquier cosa que puedan comer. Y de esta forma ya se han comido entre otros a indigentes incluyendo niños en la calle. También son lo bastante listas como para saber que un hombre grande o un soldado armado puede hacerles daño, pero un hombre frágil o un niño no. Por eso son selectivas a la hora de atacar a la gente. Por desgracia, Erko Chance Van Rendsburg también era aún un niño y parecía frágil. La hiena podría haber atacado a sus hermanos pequeños en la otra tienda, pero estaban rodeados de adultos, incluidos su tío y su padre. Así que la hiena optó por atacarlo y fue directo a la cabeza y a su cara, como si supiera que esa posición lo aterrorizaría, pero, a su vez, le impediría gritar. De hecho, no hay que subestimar a las hienas que atacan en grupos organizados y sociables. Viven en grupos sociales complejos en los que las hembras suelen tener el control. Cuando cazan, las hienas manchadas trabajan en equipo y su comportamiento oportunista las hace muy adaptables para sobrevivir en circunstancias extremas. Esto también puede explicar por qué la especie está tan ampliamente distribuida en África. Son tan organizadas y astutas que probablemente sean los únicos depredadores sobre la faz del planeta que son cazados por leones. Aunque las hienas tienen una mordida más fuerte que los leones y en promedio son más grandes y pesan más que los lobos, siguen sin poder enfrentarse a los leones. Pero sí se sabe que molestan a los leones y los leones también a ellas. Ha habido casos en los que grupos de leones han atacado y matado a decenas de hienas como una especie de venganza por algo. En otros casos, grandes grupos de hienas atacaron a leones solitarios, viejos y débiles y literalmente los mataron y se los comieron. Esta rivalidad es tan antigua y está tan bien documentada que es habitual encontrarla en la literatura africana y en libros de exploradores. La hiena manchada es activa tanto de día como de noche y aunque a menudo se clasifica como carroñera, también es una cazadora muy hábil. Aunque prefiere el camino menos transitado, suele alimentarse de cadáveres. Lo creas o no, las hienas son capaces de digerir casi cualquier cosa, excepto pelos y pezuñas. Pero su gran capacidad de adaptación y su amor por la comida gratis y las presas fáciles tienen un gran inconveniente. Esto ha hecho que su número haya pasado de millones a principios del siglo XIX a menos de 200 millones en toda África en 2023. Para empezar, sus ataques a niños como Erco eran demasiado habituales y eso las llevó a ser cazadas y eliminadas en muchas zonas, como acto de venganza por parte de lugareños y cazadores. A diferencia de muchos otros depredadores, les gusta acercarse a la civilización. Pero, para ser sinceros, en muchos casos es la civilización la que se acerca a ellas y destruye su hábitat. Sin embargo, el ataque a Erco en el normalmente seguro campamento de cocodrilos del Parque Nacional se produjo solo porque una parte de la valla estaba dañada y la hiena consiguió colarse a través de ella. Además, los visitantes del parque tienen la mala costumbre de alimentar a los animales salvajes, por lo que esta hiena podría haber estado entrando y existiendo en el parque durante días y haber sido alimentada por la gente, lo que hizo que se acostumbrara a las personas y viniera a buscar comida todas las noches. Así que, aquella desafortunada noche del ataque, la hiena probablemente no encontró basura que comer ni a nadie que le alimentara. En vez de eso, simplemente agarró a Erco e intentó matarlo y devorarlo. De hecho, los investigadores del incidente de Erco están casi seguros de que eso fue exactamente lo que ocurrió. Por lo demás, los campings del Parque Nacional Kruger son bastante seguros y vienen equipados con lujosas cabañas con todas las comodidades que uno pueda imaginar para que la estancia sea divertida y segura. Con patrullas de guardabosques que controlan la zona con regularidad. De hecho, es tan seguro que algunos de los campings ofrecen acampadas al aire libre en las que las cabañas no tienen paredes ni tejados y la gente puede vivir la experiencia real durmiendo a la intemperie, pero en cómodas camas. Parece una locura y da miedo, pero hay mucha gente que hace este tipo de acampada en la naturaleza, cerca de todo tipo de depredadores, incluidos leones, hienas, leopardos e incluso cocodrilos y les encanta. Es seguro porque están separados de las fieras por altas y fuertes vallas. Aunque las hienas no son especies en peligro de extinción, porque son bastante adaptables y buenas reproductoras, pueden llegar a estarlo e incluso extinguirse si no se hace más para que los ganaderos puedan cuidar sus explotaciones y proteger sus rebaños. Y puede que lo siguiente te parezca irónico, pero la forma en que las hienas trabajan en manada se ha comparado con la forma en que los equipos de fútbol atacan para marcar goles. Incluso forman defensas alrededor de sus crías durante la caza por si ataca un león. Curiosamente, un equipo de fútbol profesional sudafricano vio este hecho en las hienas y por ello llamó a su equipo Hayenas United Football Club. Este equipo incluso ha lanzado campañas de patrocinio para ayudar a mejorar la protección de las hienas en África. Durante sus partidos se colocaban grandes pancartas alrededor del campo y había una urna para recaudar fondos. Los ingresos se destinan íntegramente a los proyectos de hienas de la Fundación Leo. Veamos ahora los detalles del horrible incidente que casi mata a Erco Jans van Rensburg y lo dejó con un solo ojo. El viernes 25 de junio de 2016, Erco, sus padres Ern Jansse van Rensburg y Kachandra y sus dos hermanas Celia y Kaila de Irene, Centurion en Sudáfrica, llegaron al camping Crocodile Bridge en el Parque Nacional Kruger. No era su primera vez allí y tenían previsto pasar el fin de semana realizando safaris y otras actividades al aire libre antes de regresar a casa el lunes siguiente. Antes habían alquilado dos tiendas, una pequeña para Erco, al que le gustaba dormir solo en la suya y otra grande para el resto de la familia y su tío Johan que residía en la zona y a menudo se unía a ellos durante las acampadas. Alrededor de las 11 de la noche decidieron irse a la cama y pronto estaban todos durmiendo. Todo estaba perfectamente bien después de un día de diversión impresionante viendo la vida salvaje, incluidos los depredadores, en el enorme parque. Antes de irse a la cama, el padre de Erco colocó la basura en bolsas dobles, la cerró bien y la depositó en los contenedores especiales diseñados para evitar el olor que puede atraer a los depredadores. Eso sí, el camping está vallado y no pueden entrar animales salvajes, por lo que siempre se percibió como seguro e históricamente siempre lo fue. Todos dormían profundamente cuando una hiena bastante grande y feroz se abrió paso a través de un hueco en la valla. Se paseó por el campamento en busca de comida, pero no la encontró, así que decidió que le bastaría con un humano. Entró silenciosa y sigilosamente en la tienda de Erco que no la oyó ni se despertó por su presencia. Lo único que sintió fue su enorme mandíbula cerrándose sobre su cara y su cabeza, asfixiándolo e impidiéndole gritar. Pensó que se trataba de una horrible pesadilla e intentó despertar de ella mientras lo arrastraban hacia el exterior y cerca de los arbustos. Pero entonces la hiena se detuvo y empleó toda su fuerza para empezar a aplastarle la cara con su potente mordisco que le hizo crujir los huesos de la cara. Literalmente consiguió arrastrarlo casi 30 milia desde su tienda. Para su suerte su tío Johan estaba medio despierto y fue alertado por el sonido de algo siendo arrastrado fuera. Pero no le dio mucha importancia al principio. Sin embargo, su instinto le dijo que fuera a comprobarlo de todos modos. Cuando Johan abrió la tienda pudo ver que una hiena estaba rompiendo los huesos de algo y para su consternación era la cara de su sobrino. Agarró un palo y cargó contra el monstruo como un loco mientras gritaba con todas sus fuerzas. La hiena se asustó y dudó en huir. Pero entonces Johan le asestó un fuerte golpe en la cabeza que la hizo huir hacia la espesura de los arbustos muy por detrás de los árboles. Miró la cara de su sobrino y no pudo ver más que sangre, grandes heridas, un ojo dañado y la piel colgando. Los padres de Erko se despertaron por la conmoción y se pusieron junto a Johan mientras éste intentaba averiguar cómo detener la hemorragia. Erko seguía consciente pero no podía hablar mientras su cuerpo temblaba y se estremecía por el dolor y el traumatismo. Su rostro estaba tan dañado que su madre y su padre rompieron a llorar mientras le hablaban con dulzura y le consolaban. Para su suerte una enfermera también estaba acampada cerca y corrió con su botiquín de primeros auxilios al rescate. Estaba horrorizada por las graves lesiones pero afortunadamente consiguió detener la hemorragia mientras esperaban a la ambulancia. Erko eran las 4 y media de la mañana unos 20 minutos después del ataque cuando llegó la ambulancia. Por suerte el operador de emergencias pidió que hubiera un médico en la ambulancia para salvar al niño. Erko fue subido a una ambulancia de Securicon Lowell y trasladado a Medic Clinic Nelspruit. La madre de Erko describió más tarde la espera de la ambulancia como eterna mientras el miedo a que su hijo muriera se apoderaba de su corazón. Recordó cómo sobrevivió a duras penas el ataque de un rinoceronte cuando tenía 7 años tras caer en el recinto de rinocerontes durante una excursión al zoológico de Pretoria. También tuvo suerte entonces porque había un forastero local bastante valiente y fuerte como para saltar al recinto del rinoceronte en una fracción de segundo y ponerlo a salvo como un cohete. En cuanto Erko llegó al hospital los médicos detuvieron la hemorragia y se aseguraron de que sobreviviría. Pero también decidieron que sus heridas eran tan graves que debían trasladarlo por vía aérea al hospital Mill Park donde un gran equipo de médicos especializados podría intentar salvarle el ojo dañado y llevar a cabo una compleja operación de reconstrucción para salvarle la cara. pronto llegó un helicóptero y trasladó a la pobre alma al hospital de Johannesburgo. En Mill Park lo pusieron en coma médico y tuvieron que hacerle una traqueal para que pudiera respirar mientras trabajaban en él. Estuvo en el quirófano más de 10 horas mientras los médicos hacían todo lo posible por devolverle la cara y salvarle de una vida de agonía y dolor. Por desgracia consiguieron salvarle la cara pero Erco perdió un ojo. Desde entonces se ha sometido a varias intervenciones para reparar los daños. Desde aquel momento Erco se recuperó y sigue amando a los animales y yendo de acampada con sus padres. Nunca guardó rencor a las hienas ni a otros depredadores. Era un niño inteligente y sabía que la naturaleza puede ser peligrosa. Tras el incidente el camping permaneció cerrado unos días hasta que los guardas pudieron localizar el problema. Encontraron una sección rota de la valla con un hueco lo bastante grande como para que entrara una hiena astuta y hambrienta. Los guardabosques y los gestores del parque se disculpaban a menudo por no haber visto esta abertura en la valla mientras realizaban inspecciones y patrullas. En su defensa el hueco estaba oculto tras unos arbustos y para verlo había que acercarse mucho y cortar algunos de ellos. Sin embargo más tarde se supo que una mujer vio una hiena deambulando por el interior del campamento apenas dos días antes del ataque e informó a la dirección del parque de la situación. Las investigaciones posteriores revelaron que demasiados huéspedes infringían las normas y se acercaban a menudo a la valla y arrojaban comida para las hienas lo que animaba a los depredadores a patrullar la valla en busca de comida con regularidad lo que probablemente les llevó a encontrar el agujero en la valla que nadie fue capaz de precisar quién o qué lo hizo. Hay que tener en cuenta que el parque es enorme y que los campings también lo son con hasta 10.000 campistas que lo visitan y acampan allí cada fin de semana. Los guardas intentaron localizar a la hiena responsable del ataque pero no lo consiguieron porque es literalmente imposible averiguar cuál de los cientos de hienas que viven cerca del campamento es la responsable del desastre. Erco siguió con su vida y continuó practicando artes marciales e incluso consiguió una medalla de oro. Destacó en la escuela y hoy lleva una buena vida cerca de su familia. En la actualidad el Camping Crocodile Bridge está considerado uno de los más seguros de toda África ya que las normas se cumplen sin excepciones y las vallas se vigilan mediante cámaras patrullas e incluso sensores. Así que no dejes que este incidente te desanime a dirigirte a la bella y majestuosa África para pasar lo que considerarás el mejor momento de tu vida porque así de grandiosa y asombrosa es. ¿Tienes pensado visitar Sudáfrica próximamente? ¿Qué tipo de animales te gustaría ver durante tu safari? Cuéntanos en la sección de comentarios. Gracias por vernos y por favor dale a me gusta compártelo suscríbete y dale al icono de la campanita 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 al icono al icono de la campanita